En la comunidad de San Atasar de la Vila predomina bastante el machismo, entonces existen mujeres que dependen mucho solamente del esposo. Es una comunidad muy pequeña, entonces también hay pobreza, hay pobreza extrema. En lo personal a mí me gusta ayudar a las personas, como sé que hay personas que también lo han hecho conmigo en ocasiones. He decidido hacer unos proyectos donde las mujeres tengan empoderamiento de poder valerse por sí mismas, crear talleres de costura, repostería, donde las mujeres puedan generar un ingreso por ellas mismas y no depender del marido. Y si es posible, como más adelante llevar esto un poco más extremo y posiblemente hacer una sociedad cooperativa o hacer incluso una empresa de mujeres emprendedoras, porque para mí es importante que en una comunidad tan pequeña y no solamente en San Atasar, que las mujeres sean respetadas, que el machismo no predomine en las regiones.